Así va a ser en el carnaval de Veracruz la otra semana que vamos a estar allá. Con locos de la moto. Es secreto, perdóname por no decirte que no soy perfecto, y ahora que estás sola dime si me echas de menos o solo aquí, quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí, es secreto. Viva Cristo, perdóname por no mostrarte todos mis defectos, ahora que estás sola dime si me echas de menos o solo un poquito, quiero saber si te duele lo mismo que a mí, porque yo no puedo respirar sin ti. Viva Cristo, perdóname por no mostrarte todos mis defectos, ahora que estás sola dime si me echas de menos o solo un poquito, y ahora que estás sola dime si me echas de menos o solo un poquito. Y quiero que tú sepas, es que yo no puedo rehacer la mía. Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos, y si lo recuerdas dime si lo que te usas y te doblivo. Dime si querdas decir que nos perdimos, pero yo sé que dentro de tú y yo todavía sigue vivo el sentimiento, me pegué y ya nos unió, yo sé que dentro se te muere el corazón. A ver, dime que no, a ver, dime que no, a ver, dime que no, no acepté, oh, perdóname por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que estás sola dime si me echas de menos o solo un poquito, y ahora que estás sola dime si me echas de menos o solo un poquito, quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí. No es secreto, perdóname por no mozarte todos mis efectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos al suelo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti ¡Y el grito del barrio! ¡Ahí! ¿Cuál quiere el barrio? ¡El grito!